DJ Manzana Nemo Take afraid and Take afraid and They generation When I burn my·aba Take afraid and Take afraid you Give me up Take it cold Take flight Take Find Take adf para mi querido de Guadalajara hay curador en naranja y también en manzana el sabor que usted le guste se lo vamos a servir hay curador en naranja y también en manzana el sabor que usted le guste se lo vamos a servir Sáquenme la última gota compadre porque ya se va a acabar Sáquenme la última gota compadre para volver a bailar Sáquenme la última gota compadre para volver a bailar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.